Cada año se celebra al Jesús Nazareno cautivo. Mi cautivo es un cautivo de playa. Desde Montsefú, Chiclayo, Sonalí nos trae la fe y pregones de un pueblo tradicional. Llegó la pregonera que despierta tu apetito. Aliste en esa panera, llegó el pan bien calientito. A partir de cada uno de los platos aquí en Montsefú, se puede crear toda una historia. Esa es la fe de nosotros, que va más allá de lo que cualquier persona se puede imaginar. Costumbres. Siente el verdadero espíritu de los peruanos. Este domingo, 27 de septiembre, por Sur Perú. ¡Buenazo!